Acudir al mercado es una vieja tarea que hoy comparten tanto hombres como mujeres. Ir de compras a los centros de abasto no cambia con el paso de los años. Pero, ¿la forma de pago? Sí. Hoy, la señora Antonia acude al mercado como de costumbre. Escoge lo que llevará a casa y lo mete a su canasta. La rutina es prácticamente igual como desde hace años. Excepto porque pagará con tarjeta. Claro que sí, ya hay varios locales que se puede pagar con tarjeta. Le da más seguridad, ya no trae efectivos. Sí, es más seguro. Bien resed dicho, renovarse o morir. Y algunos propietarios de negocios lo saben bien. Nosotros implementamos lo del servicio a domicilio. Nosotros implementamos también lo del cobro con tarjeta o transferencia. Y, pues, ahorita vamos a implementar también lo del pago con código QR. No nos los han pedido, pero, pues, no está de más. A partir de la pandemia de COVID-19 comenzaron a repartir sus productos a domicilio. Con ello, tuvieron que implementar el pago con tarjeta y transferencias, situación que perdura hasta la actualidad. ¿Qué puedo pagar con tarjeta? ¿Prácticamente todo? Todo, todo. Desde un cóctel de frutas, un jugo, lo que tú me quieras pedir de acá, lo puedes pagar con tarjeta. Asegura que si bien esto no repunta en sus ventas, sí es un plus que le ofrecen actualmente a sus clientes. Y que son principalmente las mujeres quienes realizan esta acción. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para hacer noticias, Andrea Casco.